Un camión absolutamente no identificado. Y aquí están las personas. Aquí lo ven ustedes. Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. Este es el gobierno de Danilo Medina. En tiempo de campaña electoral. Escondido en una calle absolutamente discreta. De Mirador Sur. Aquí ustedes ven cómo se maneja la política en este país. En este país, fíjense. Y con el acoso de los amigos que vienen aquí a intentar acallarme. Miren cómo tapan, señores. Miren cómo tapan el trasiego del dinero del pueblo. Utilizado en forma proselitista, de manera ilícita. Ante los ojos de la población. Que ahora, a través de las redes sociales, va a ver cómo esto significa... Significa... Ustedes están supervisando... Ustedes están supervisando el trasiego del dinero de la gente. Para beneficio propio del partido gobernante. Ustedes lo saben muy bien. Y además se burlan de la gente. Se burlan de la gente. Yo no soy de ningún partido, para que lo sepa. Pero me duele el dinero corrupto a partir del cual ustedes se sostienen en el poder. ¿Entienden? Fíjense ahí. No, ustedes tienen todo. Todo lo tienen. Todo. Lo único que no tienen es la decencia. Lo único que no tienen es la decencia. Lo único que no tienen es la decencia. Y la dignidad. ¿Entienden? ¿Entienden? Eso es lo único que no tienen. Decencia, dignidad y honestidad. Eso es lo que no tienen. Que no tienen cómo convencer al pueblo dominicano. Del desastre que ustedes han hecho como gobierno. Los dominicanos poniendo a los dominicanos a perder miseria. Por eso. Y yo tengo todo el derecho. Usted no me puede tocar a mí. No puede tocarme. Miren, señores. Miren cómo es. Miren cómo es. Miren. Miren cómo es. Miren cómo es. Claro que sí. Claro que sí. Y me entiendo. Claro que sí. Miren. Así, aquí.